En este maravilloso día, nos encontramos felices de saber que somos hijos e hijas de Dios, que nuestro Padre Celestial está velando por cada uno de nosotros cada día. Esto nos da regocijo, que no estamos solos ni solas. En cualquier lugar donde vamos, allí va la presencia de Dios con cada uno de nosotros. Mis amados y mis amadas, que nadie te engañe. Si tú crees en Jesucristo, lo aceptaste en tu corazón. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Que nunca se te olvide y que nadie te saque de esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Sabemos, y lo he dicho muchas veces, que en Juan 1, los versos del 12 al 13, declara la palabra de Dios. Más a todos, lo que les recibieron, a los que creen su nombre y su nombre Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos los hijos y las hijas de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto quiere decir que hemos nacido de nuevo, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Tenemos el DNA de Dios en nuestras penas, en nuestros corazones. Nosotros somos llamados por Dios. Somos escogidos por Dios. Somos recibidos por Dios. Y somos los hijos y las hijas de Dios. Dios, que bendición, que bendición, maravilloso. En Romanos 8, los versos del 14 al 19, declara la palabra de Dios. Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adosión, por el cual clamamos Abba Padre. Hay muchas personas que dudan que son hijos o hijas de Dios. Si tú lo estás dudando, ¿por qué no lo eres? Porque el verdadero hijo o hija de Dios ha recibido a Cristo en su corazón, confesándolo por su boca y creyéndolo en su corazón. El verdadero hijo o hija de Dios creen que Jesucristo es su Salvador y Señor. Y el verdadero hijo o hija de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Entonces no podemos andar con un espíritu de esclavitud y de temor sin estar seguro. Porque el Espíritu Santo morando en tu corazón te testifica a ti y a mí que hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Ahora no hemos nacido solamente de nuestros padres y madres terrenales, sino que somos hechos hijos de Dios de una manera supernatural, adoptados en el reino, adoptados en el amado, recibidos en el amado. Nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos esta esperanza en nuestros corazones. Por eso nosotros decimos Abba Padre, Papito Lindo. Romano 8, 16 declara, El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. De ahí que usted oye a muchos predicadores a veces, no están seguros de lo que predican, porque ellos mismos no han nacido de nuevo. Ellos mismos no tienen el Espíritu Santo, sino que hablan por conocimiento intelectual. Los predicadores asignados por otros predicadores, muchas veces son enviados por obligación y cumplen un trabajo o una obligación. Pero el que ha enviado de Dios, el que ha nacido de Dios, le asegura a usted que usted tiene el testimonio ya establecido en su corazón. Verso 17 Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque amados, amadas, hijos e hijas de Dios, trae a veces muchas persecuciones y rechazo, porque los demás no lo entienden a usted. Y entonces los rechazan, los persiguen, hablan mal de usted, lo tratan mal, pero allá ellos, allá ellos, padezcas con paz, con tranquilidad, porque estos padecimientos que usted está pasando, le traerán a usted una gran gloria que viene del mismo Dios. Verso 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ah, que no lo aceptan aquí, váyase de ahí, váyase a otro lugar, que no lo aceptan allá, váyase de allá, no se preocupe. Lo más importante es que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, mora en su corazón. Eso es lo más importante. Y por último, el verso 19 declara, Romano 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios se manifiesten con el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, que los hijos de Dios se alegren y aplauden y vivan una vida feliz. Manifieste usted la gloria que vive usted a través del Espíritu Santo. Yo siempre proclamo, Romano 5, 5, me encanta hacerlo, me encanta decirlo porque es una realidad. Romano 5, 5 dice que el amor de Dios ha sido ya manifiesto en nuestro corazón. Ya ha sido dado a nosotros abundantemente a través del Espíritu Santo que ya no ha sido dado. El Espíritu Santo ha descendido a tu corazón el día que aceptaste a Jesucristo. El Espíritu Santo en ti te garantiza de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Entonces, la creación espera la manifestación de que somos hijos de Dios. No te amedrente, no tengas miedo, no te acobarde. Tú eres una escogida o un escogido. Tú has sido separado para servirle al Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Tú no eres de esta tierra. Tú eres del cielo. Ahora tú eres escogido. Ahora tú eres separado. Ahora tú tienes la potestad de declarar cosas grandes y suceden en el nombre de Jesús. Feliz día en la presencia de Dios Padre. Este y todos los días. Amén. 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 Amén.